Deja tu me gusta si quieres Roblox O algo asi chicos Algo asi le voy a poner al titulo Y pues si gente el dia de hoy A peticion de muchos de ustedes Me estan diciendo Android Enseñanos a ganar Roblox en Roblox Y el dia de hoy les traigo un tutorial Bastante epico en el cual Ustedes van a poder ganar Roblox En Roblox ayudandole a Roblox En distintas cosas como Si ustedes no saben Roblox hay bastantes Maneras las cuales tu puedes Trabajar dentro de el si asi Como lo escuchan trabajar Ayudarle a los desarrolladores de Roblox Ayudarle en distintas cosas Que Roblox esta pidiendo Y Roblox te gratifica por ayudarle Con Robux Entonces pues nada chicos Yo se que muchos se estan emocionando Se que es algo que muchos no saben Y el dia de hoy pues se los vengo trayendo Para que todos ustedes pues intenten La verdad es que hay bastantes cosas Bastante sencillas Como ayudarle a Roblox a vender ciertos Ciertos items de los cuales te da comision Y pues ahorita mismo Yo se que estan super hypeados Se los vengo trayendo este video Recuerden chicos Van a estar viendo el video Dejen su buen like Deja tu like en este video Osea dejen todo su like Si les gustan los Robux Y pues quieren tener Robux Si no dejas tu like Vas a entrar a una maldicion Y jamas vas a tener Robux Asi que deja tu like Papu Recuerden 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 dejar su like Suscribanse Activen las notificaciones Ponganlas en todas Hay veces que le pones en todas Si no se pone a la primera Tienes que ponerle dos veces Activen las notificaciones chicos Que se vienen cositas Bastante épicas En esta ocasión Pues Les traigo este video Ya saben que en este canal Estamos trayendo todos los items gratis Eventos Actualizaciones de Roblox Todas las novedades Asi que si es la primera vez Que miras uno de mis videos Pues Suscribete Y activa las notificaciones Asi que pues Nada chicos Ahora si vamos a comenzar Con este tutorial Y bueno chicos Pues como les digo Para ganar Robux Hay bastantes cosas En este caso Les voy a dar un ejemplo chicos Yo tengo un grupo El cual se llama Android Facito Followers En Roblox Obviamente Y este grupo pues Si nosotros vendemos A la configuración del grupo Como pueden ver Tiene dos mil Robux Y van a decir Android como el grupo Obtiene Robux Pues en este grupo Tiene una tienda En la cual Se vende ropa Miren Hay bastante ropa Y toda esta ropa se vende Y todos los Robux Pues se vienen acá Una pequeña comisión Se la queda Roblox Y una pequeña comisión Pues se queda en el grupo Estas son las ganancias Chicos Como pueden ver Te metes aquí a ganancias Y puedes ver Que solamente el día de hoy La venta de objetos Ha ganado 41 Robux Hay 149 pendientes Y pues Yo todos los Robux Que consigue el grupo Pues prácticamente Los consigue Ilimitadamente Porque se venden Siempre los ítems Pues yo los estoy regalando A todos mis suscriptores Así que si tú quieres Robux Deja tu like En este video Cada like Va a ser un Robux Que yo voy a regalar Así que Pues si este video Tiene 6 mil likes Pues voy a dar 6 mil Robux Háganme gastar Todo lo posible Así que Dejen todos sus likes Yo sé que podemos reventar Y llegar a 100 mil likes Pues 100 mil Robux Vamos a tener que regalar Así que pues nada chicos Ustedes dejen su buen like Y entre todas las personas Que dejen su like Se suscriban Y que activen las notificaciones Y agreguen un comentario Ahí en el video Yo voy a estar seleccionando A las personas Por ejemplo aquí Al Dinorex Me voy a ir uno por uno Y entre toda la cantidad Pues lo voy a dividir Entre todas las personas Por ejemplo Si hay 20 comentarios Y son mil Robux Imaginemos Pues vamos a dividir Los mil Robux Entre todas las personas Que participaron Así que bueno chicos Felicidades Miren Aquí le acabo de mandar Robux Y pues así Le haremos uno por uno Pero bueno chicos No me enrollo más Y ahora si comenzamos Con este tutorial Como les comenté Al principio Para que ustedes Trabajen en Roblox Es un tutorial Bastante épico No muchos lo saben Y pues el día de hoy Se los vengo trayendo En la descripción chicos De este video Van a tener un link El cual va a decir Robux Aquí Ustedes simplemente Le van a dar click Se los voy a dejar En la descripción Y en los comentarios Le voy a dejar un comentario Fijado con el link ese Ustedes le van a dar click Van a accesar A esta parte Y los va a mandar A la página De Gaming Tech Una revista Que tiene miles Pues bastante tutoriales Bastante información En este caso Si le dan click Los va a mandar A este tutorial Donde te enseña A conseguir Robux Trabajando en Roblox Gente Ya que los mande aquí Incluso pueden ver Que este tutorial Solamente este mes Tiene un millón de visitas O sea Es que es una tremenda Locura El tutorial Pues es bastante conocido Pero no todos lo conocen O sea que está raro Pero bueno Ya saben Denle click Los va a mandar A esta parte Ya que estén aquí chicos Pues se van a encontrar Con un texto Donde te explica Yo les recomiendo Que entren todos chicos Y lean el texto Del artículo Que les va a servir Un montón Les voy a dar un ejemplo Si se vienen También para acá Donde dice Cinco maneras De ganar Robux Le dan click Y los mandará A esta parte Donde pues se puede decir Que es una extensión Del artículo En la cual pues Vienen pues Bastantes cosillas Las cuales ustedes Pueden aprender Aún más O sea te especifica Aún más Pero rápidamente O sea si ustedes Checan Pues Roblox Tiene esta sección Miren Items Que vamos a O sea yo ya leí El artículo Por eso se los enseño Este por ejemplo El saco de dinero En Roblox Si tú Incluso acá está Un mensaje grande De Roblox Que el mismo Roblox Lo pone Dice Permite a los jugadores Usar este equipamiento Dentro de tu juego Y gana 20 de Roblox Obviamente Por cada Item que se venda Dentro de tu juego O sea Que este item chicos Te dan una comisión Cuesta 200 Roblox De esos Te dan 100 O sea de los 200 Roblox Te dan 20 a ti Si tú le ayudas A Roblox A venderlo O sea que tú Lo tienes que agregar En tu juego Y por cada venta Te van a dar Una comisión De 20 O sea el 10% Te dan Bastante épico Además chicos Si ustedes se van Un poquito más Por arriba Le damos click Y pues los va a mandar A la sección Que es súper interesante Chicos Que les traigo El video Del día de hoy En esta sección Chicos Los manda A la opción De desarrollador En la cual Pues todo el personal Se puede decir Todas las personas Que están asociadas Con Roblox Están solicitando Están reclutando A alguien Para que colabore Con ellos Como pueden ver Como les digo Simplemente Entren a esa página Que pues se las dejaré En la descripción Y pues se encontrarán Con esto Para que los mande Directamente a la sección Que es En la cual Está en el foro Oficial De Roblox Donde miles de personas Están solicitando Ayuda Por ejemplo Aquí te puedes encontrar Personas que están solicitando Que le ayuden Para hacer su logo Que les ayude Para probar su juego Que les ayude Para diseñar No sé Colinas Hay cosas Bastante sencillas Incluso se encontrarán Con que No pues Vamos empezando En el juego Ayúdame a compartirlo Y pues se encontrarán Miles de trabajos Incluso Aquí podemos ver Todas las personas Que están implicadas En cada trabajo Vamos a bajar Para que miren Todas las opciones Miren De que Están pidiendo ayuda Miren Que hay fondos Hasta de 50 mil Miren Vamos a traducirlo Para que miren O sea Está en inglés Dice Soy propietario De Alien Simulator Como otros muchos juegos Que ganan Más de 40 millones De visitas Estoy trabajando En otro juego Que tiene 3.5 millones Y aquí te explica Requisitos Debes de tener Tanto de experiencia Está dispuesto A ayudarme 3 a 5 horas A la semana Y pues Dice El pago Es el 40% De beneficio bruto Más 50 mil Robux Al finalizar Chicos Madre mía 50 mil Robux Por ayudar En un juego E incluso Como les digo Hay personas Que piden algo Más sencillo Que pagan Obviamente Menos Robux Hay obviamente Cantidades Bastante caras Por ejemplo También solicitan Personas Para que les ayude A hacer ropa Se busca Diseñador de ropa Vamos a darle click Aquí Y pues aquí Te dice Que ocupan Que alguien Les ayude A diseñar ropa Que le van a pagar Tanto Me dicen Pagaremos De 50 a 200 Robux Por prenda Chicos Y bueno chicos Ya saben Suscríbanse Dejen su like Y pues Incluso Si se ponen A trabajar duro Ahí Se van a poder Comprar Esta dominus Bro Que vale 612 millones De Robux Madre mía Esta super cara Yo Para los que no sepan Chicos Yo en mi avatar Si me meto aquí En mi avatar Para personalizar Mi avatar Van a saber Que tengo Una dominus La cual cuesta Casi 200 mil Robux O sea No es igual De cara Que la otra Pero si esta Bastante cara Ustedes que opinan Les parece un item Bastante bueno O les parece un item Bastante malo Bastante feo A mi casi no me gusta Por eso casi no la uso Ustedes que opinan Y bueno chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse al canal Si es la primera vez Que miran Nueve mis videos Bye bye Subtitulado por Jnkoil